A 13 años de prisión ha sido condenado Elmer Antonio Lanusa Castillo, de 36 años, quien le quitó la vida a golpes y tubazos a Norvin Antonio Vega Canizales, de 45 años. El crimen por el cual el taxista permanecerá en la cárcel hasta el 9 de enero del 2036 aconteció el 8 de enero del año en curso, frente al bar La Gata en Tipitapa. Norvin Vega Canizales, a quien los médicos declararon con muerte cerebral al ingresar al hospital Lenín Fonseca, en Managua, expiró una semana después de la brutal agresión. La víctima falleció a consecuencia de trauma craneoencefálico severo, según dictamen médico legal aportado como prueba en el juicio. El hecho sangriento calificado como homicidio quedó grabado en las cámaras de seguridad del bar de donde Norvin Vega salió antes de ser agredido mortalmente. Las imágenes de la agresión también fueron aportadas como pruebas y fueron decisivas para establecer la culpabilidad del condenado. En el juicio también declararon tres testigos que narraron la forma en que Elmer Lanusa le quitó la vida a Vega. En la sentencia dictada por el juez de Distrito Penal de Juicio de Tipitapa, Donaldo Alfaro García, se señala como agravante el estado de indefensión de la víctima por estar ebrio cuando fue atacado. Vega fue golpeado por Lanusa cuando intentaba mediar entre este y otro automovilista, a quien el sentenciado reclamaba porque le había arrollado el taxi.